Yo, Jorge, te acepto a ti, Catalina, como mi esposa, y prometo serte fiel y amarte todos los días de mi vida. Yo, Catalina, prometo serte fiel y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos hemos reunido aquí propiamente para celebrar esta unión. Querido Jorge y Catalina, ustedes se aman porque han venido acá a contraer matrimonio por ese mismo amor. Y es ese mismo amor el que ustedes están jurando ante Dios. Y es Dios propiamente el que los va a unir. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Yo, Jorge, te acepto a ti, Catalina, como mi esposa, y prometo serte fiel y amarte todos los días de mi vida. Yo, Catalina, prometo serte fiel y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Catalina, prometo serte fiel y amarte. Están realmente las personas que nosotros queremos en nuestras vidas. Gente muy importante que ha sido parte de esta relación. Le doy gracias a Dios de tener aquí en estos momentos a mi familia. Y vuelvo y repito, gracias. Y esperamos, Catalina, Maximiliano y yo, que se pasen de lo mejor esta fiesta y puedan compartir con nosotros. Salud. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.